El máximo representante de la justicia se defendió de quienes acusan al Poder Judicial de flojo. Necesitamos mayor presupuesto, porque la justicia se le sigue mucho, pero se le da poco. Entonces, la justicia es una... se le mendiga todos los días, todos los días, todos los días, se le sigue, se le sigue, se le sigue, y no se le da nada. Mariano Germán aseguró que se siguen dando sanciones ejemplares a quienes incumplen en su rol dentro de la justicia. Ustedes no han visto nunca que yo he favorecido a ninguna persona en particular, a ninguna persona en particular, en cada caso, según los hechos y el derecho aplicable. Sin embargo, reitera, es difícil que la justicia funcione cuando los recursos que reciben son limitados. No llega a crecer que distinto, porque debilitarse significa que usted ha crecido, se ha desarrollado y luego baja. No logra crecer. Las limitaciones de los recursos también se aplican a otras entidades del gobierno, que a juicio del coordinador de ética, Lidio Cadet, podrían corregirse si se detiene la evasión. En el grado en que nosotros avancemos, en que el gobierno tenga más recursos disponibles por las recaudaciones, también se irán mejorando las disponibilidades financieras para las instituciones. Maxi Manzüeta les informó.